Hola, mi nombre es Johanna Marín y te quiero invitar a la capacitación número 6 del programa Mis Primeras Topper Conexiones. Como caritas nuevas, tenemos muchas dudas, preguntas y no sabemos a quién dirigirla, pues en esta capacitación te mostraremos todos los canales de comunicación y los medios de información que distribuidor a toda máquina pone a tu disposición. Te esperamos este próximo martes a las 9 de la mañana por medio de nuestra página oficial de Facebook. ¡Nos vemos!